Hola amigos, hoy les vengo teniendo un pack de revistas tituladas Aventuras de la Vida Real las cuales las encontré por la red, el link para que ustedes lo puedan descargar lo encontrarán en la descripción del video Bueno, empecemos, el primero es Aventuras de la Vida Real El hombre que engañó al mundo El siguiente es Aventuras de la Vida Real Del presidario a jefe de la policía El siguiente es Aventuras de la Vida Real La fiesta de los ermitaños El siguiente es Aventuras de la Vida Real El billete premiado El siguiente es Aventuras de la Vida Real El enigma de Pildo El siguiente es Aventuras de la Vida Real La cruzada de las patatas El siguiente es Aventuras de la Vida Real El monitor indómico El siguiente es Aventuras de la Vida Real El submarino humano El siguiente es Aventuras de la Vida Real Suter, emperador de California Y por último tenemos Aventuras de la Vida Real El vampiro de Londres Bueno amigos, si les gustó el video Suscríbanse a mi canal y compartan Gracias